Soy un hombre de negro, pero del futuro. Somos compañeros. Tú dirás hombre del futuro. Antes necesito mi arma. No, no, un arma espacial. Hombres de negro 3 arrasan los cines con su mezcla de fantasía y humor. Y la verdad es que da bastante risa ver las pistolas desintegradoras que aparecen en esta clase de films, porque casi todo lo que hacen con ellas es, científicamente, imposible. Toma canela. Tengan en cuenta que desintegrar un objeto, desintegrarlo de verdad volatilizando cada molécula, implica descomponer sus átomos rompiendo la fuerza atómica que une protones y neutrones con el núcleo del átomo. Y para ello hace falta tantísima energía que, en la vida real, para desintegrar solamente un kilo de plomo, harían falta 100 bombas atómicas como la de Hiroshima. Pero en el cine desintegran cualquier cosa con una simple pistolita. Ni rastro del tigre con las pistolas desintegradoras de Planeta Prohibido. Una curiosa película protagonizada por Leslie Nielsen cuando era joven. Pero ojo, con pistolas como esa, el bueno de Leslie se habría quedado ciego en la vida real. Comandante, ¿me presta esa formidable arma que lleva? Al desintegrar los átomos de un tigre, se liberaría del núcleo de esos átomos una lluvia de neutrones que caería sobre quienes estuvieran cerca. Y el ojo humano es particularmente sensible a los neutrones que pueden producir en la retina un daño 10 veces superior al de los rayos X. O sea que pistolas tan potentes como esas serían poco prácticas porque nos dejarían ciegos. Por favor, presten atención.